Cuidado, fíjese que los estafadores pues demostraron nuevamente de lo que son capaces de hacer lo que sea. En esta ocasión, pues una familia de parras de la fuente que llegó a la ciudad de Saltillo en busca de mejores condiciones de vida, perdió todo su aguinaldo y todos sus ahorros luego de ser embaucados por una financiera fantasma. El dinero que la familia habría invertido sería utilizado para costear tratamientos post-COVID. Con el fin de solventar dos tratamientos por severas secuelas de COVID-19, una familia parrense que decidió vivir en Saltillo buscando un futuro mejor fue estafada por una financiera fantasma que los dejó sin aguinaldo, medicinas y regalos para Navidad. EcoCredit es el nombre del lugar no físico que a través de Facebook ofrece atractivos préstamos con facilidad de pago y sin tanto interés. Una trampa en la que cayó la desesperada mujer, quien en su necesidad no se percató de las diversas incongruencias que existieron en el proceso. Estoy denunciando un fraude que me hicieron el día viernes por la cantidad de 10.494 pesos. Me pidieron que depositara 1.144 pesos. Los deposité. Según esto me mandaron la carátula del seguro de vida que yo había solicitado con banco y bursa. Entonces me comunican con otro asesor y ese asesor me dice que tengo que pagar una cantidad de 2.000 pesos, que para apertura de cuenta. En información de Susana, madre afectada, poco a poco fue invirtiendo el dinero que confiada esperaba se le duplicara y que incluso podría costear una inversión a su frutería, el negocio que le ayuda para apoyar a su esposo con los gastos en casa. Sin embargo, la situación resultó contraproducente y ahora ha dejado a la familia con una amarga experiencia, por lo que hacen del conocimiento de las personas la situación que atraviesan para que no pongan en juego su patrimonio. Ya checando todos los tickets donde yo hacía los depósitos en Oxxo, son diferentes números de cuenta a los que me hicieron que depositar a las diferentes cantidades. Ya cuando deposito ya no, pues ya no me contestaron los mensajes ni llamadas, incluso de varios números de teléfono donde se comunicaron conmigo, me bloquearon. Una situación que tras una gran desesperación, orilló a la mujer a intentar quitarse la vida, pues desconoce cómo podrá salir adelante con tantos gastos y deudas que parecen imposibles de pagar. Lo único que la hace reflexionar es que debe estar para su pequeño y su esposo, quienes resultaron contagiados por SARS-CoV-2 y ahora lidian con difíciles secuelas que necesitan de su atención y cuidados. Pues mi esposo nos va saliendo del COVID y nosotros tenemos enfermo a nuestro hijo también del COVID. Entonces yo tengo un negocio pequeño, tengo una frutería, pero en el lugar donde nosotros vivimos estamos de renta, entonces pues prácticamente pues me dejaron en la calle porque pues no no tenemos ya solvencia económica. Informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.